Eh, Torres. No, no, esta una SPSNB. Esta muteado y todo esto. ¿Qué es esto? No hay comms, nene, mete. Vengo frio, eh. No pasa nada, yo juego algo que llevo en directo. Que no se cuanto llevo, 50 minutos. Yo nada, literal. Hace dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Y te vi en directo hace nada? A mi no, a mi que no me engañen, eh. Que te vi. No dije nada, pero te vi. Te pillado. Te vi. Ahora vas a notar la medicina de jugar contra Arabes. Esto es un Arabes. Uff, lo mejor. Literalmente todos van... Bueno, hay uno que va con el Octane, pero si te fijas todos van con el Fennec. Todos son igual. Mismo diseño incluso. Son literalmente NPCs. Toma, pues mira. Que raro que haya un jugador Arabes con el Octane, eh. Poco se ve, no es coña, eh. No, eso es verdad, eh. Estaba literalmente armada hace un tiempo. Toma. ¿Ves? ¿Y otra? ¿Voy a Torres? Hostia. ¿Verdad? Pasó un poquillo, ¿no? Lamentable, ¿no? Ah, voy yo, voy yo. ¿Vas a ti Torres? No, hay que... Tenemos que cambiar nuestra relación ahora mismo, eh. Torres, hay mucha negatividad. Más positivismo, menos criticarnos, ¿sabes? ¿Cómo lo ves? A ver, soy una persona que... Rencorosa, no cabe duda. Rencorosa... Egoísta incluso. Egoísta, no. Eso sí que no es. No, eso sí que no me pasa, pero... Competitiva eres, eso sí. Competitivo... Y rencoroso, rencoroso más. Rencoroso... No sé, ¿qué más haces? Yo diría que es más competitivo que rencor. Yo creo que no. Pero sí, más o menos. Ay, que me da como... Entonces, pues bueno. Eso es positivismo a mí. Por favor, Emi. Se puede, pero bueno. No, no. Han pasado muchas cosas, ¿no? Bueno, Edo. Podría decir que no has tenido suerte en tu carrera competitiva de Rockaboy. No, bueno, pero ni mi vida. Me invita... He tenido suerte de que... Tengo padre, hermano... Y una casa, ¿no? Tienes donde dormir, ¿no? Podríamos decir. Claro. Y Nene, ¿tu carrera competitiva de Rockaboyas lo has intentado? ¿O ni siquiera? Eh... Es preguntar sin saber, eh. Estuve a un partido, hermano, de estar en el Major. ¿Qué te puedo decir? ¿En el Major o en el Regional? Un en el Major. No sé, sí, sí. Yo jugaba con Energy, bro. Sí, sí, sí. ¿Joder? ¿Qué ha pasado? No. Sí, va. Me he amado un Fairbord. Me he amado. Me he amado. Entonces tuviste a uno de ganar el Mundial, cabrón. Me han partido la cabeza y bueno, estoy ahí. Pues yo qué. No, yo no estaba ni mirando. Estaba viendo el chat. Pues mira, mira. A ver, confío en ti. No me has dicho positivismo. Pues yo confiaba en que tuviera manos. Es que... ¿Eso le puedo sentir mi mono? No entero. Que sí. No quiero. Mátalo. O sea, es un buen trabajo. ¿Qué? Es que si se enfada... Lo que dice mi editor. Voy a ir a fotografiar osos. ¿Tú crees que si se enfada me lo puedo bajar? Yo creo que te lo revientas a pollo tanto, creo. Estoy confío en ti. Mirad esto. No, no miréis. Claro. Me he quedado sin boost. No creo que Torres se la coma, ¿no? Toma. Chavales, yo... Chavales. Chicos de perra, güey. Torres ha muteado. Porque si no, yo estaría quejándose de esa demo, eh. No puedo más, chavales. Es que Torres nos está trolleando, eh. No, no. Totalmente. Se mutea aquí en mitad. Yo estoy flipando. Que te muteas entre partidos, ¿vale? Pero durante un partido sin comes y nada. Está feo. Está muy feo. A ver, nene. ¿Qué otra es tuyo? Vamos, nene. Hasta luego. No haces una mierda, eh. ¿Te la come? Oh. Medio. Por atrás. Coño. Estás solo uno para uno, nene, ¿vale? No te preocupes. Fuerte estás. ¡Ay, hijo de perra! Toma, nene. Llegas. Mira gol, eh. Ah, lleva dos. Ah, sí. Eh, pero ¿por qué te muteas? ¿Qué es esto? Después de... Estaba explicando mi historia, ¿no? ¡Ay, no llego! Es buena, nene. ¿Estás la película esta de Joel Leyenda? Sí, sí. ¿Qué? Pues la mía sería yo fracasado. Más o menos. Bueno, está explicando así, más o menos, tal. Bueno. Bueno. Llegué. Ay, Dios. Llegué, llegué. Oye, poco se sabe de parados que me han hecho, ¿no? Me hundió a mano. Joderio. Ah, esa ya no puedo, creo, eh. Esa es nene. ¿Creativos? ¿Cómo combinamos? Ah. No. No, que ya estáis entrenando para dos mapas personalizados esos, eh. Ya está el training, eh. Vamos ahí, eh. Nah, yo tengo 100% de confianza en Rosli. Bueno, que interpreto que estará Rosli, ¿no? Porque quizás dice que no. No. A ver, eso, o sea, es una realidad. ¿Para mí, para mí, nene? ¿Para mí? Sí, sí, sí que hay. Hombre, hay un montón. No, no, pero tú eres tonto. Me quiero dejar terminar. Hay mapas de eso. Que, literalmente, está que... Eh... Tienes que saber del juego mucho, eh. Bueno, ya. Pero jugaremos que no hagan falta saber tanto. Por ejemplo, el que molaría es el de que... No, hay uno, hay uno. Cada vez que marcas, el mapa es una letra de abecedario. Ese está todo guapo, por ejemplo. O que cada vez sea la pelota más grande. No, no. Hay un mapa. Hay un mapa de Warzone. Es, literalmente, minigolf. Un equipo contra otro. Ah, sí, sí, sí. No. Ideas hay. Ahora hay que, pues, grabarlo. Jugarlo. El gol, ¿no? Nah, Torres chetao, cabrón, eh. Está Torres, papu. Ahí, grabadlo y bueno. Pagaron. Este hijo de perra. Como corta. Más uno pa' que Torres se abra el canal de Youtube, eh. Que no me va a abrir yo el canal de Youtube. Más dos, más dos. Estoy flipando Torres. Yo sería tu primer sub. No tengo boost. ¿Nene? Y se la suda, eh. ¿Llegas Torres? ¿O no tienen boost? Vale, hago presión mía, hago presión mía. No, no, no. He hecho presión mía. Demasiado tarde. Ahora tú ya. Pues mira. Lo vendiste. No, no, no. Realmente vendida. A ver, era mía. Lo que pasa es que estaba él ahí. He hecho un paso, no. Como me ha tardado en responder, pues me he tirado ya. Oiga, nene. Medio, 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 medio. Nah, no está, eh. No estás listo. Oye, ¿pero qué es esto? Me va a quitar el Torres. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Qué miedo, eh. Sí, qué miedo da, ¿no? Medio, medio. Equipo. No creo yo, no. Pero yo han invitado, eh. No. Ojo. Ojo. Llega él, llega él, hijo puta. Llega él, llega él. Lo he matao, lo he matao, lo he matao. Lo he matao. Borran, chavales. ¿Llores? ¿Llores? Estoy bajando. Ah, no, que es nene, vale. I'm going back. I'm going back. Oh, I'm going back. Llego, llego. Ojo. Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado. Me he muerto. Chavales, tengo cero, tengo cero. Y no tengo nada. Llego, llego. Medio, medio Torres. Medio, 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 medio. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Sí. Qué bonito. Aburabum, vamos. Se lo va a ello. Vamos. Un momento, voy a seguir. 800 puntos. Voy a seguir. Voy a seguir explicando mi historia. No, pero desmuteate, eh. Para explicarle, a que a mí me interesa. ¿A qué? A ver, a mí me preguntan, oye, me das consejos para subir a Yeezy y yo les digo. Eh, pues yo me tiro media hora. Ponte a entrenar, ponte a entrenar, les digo. Mejor deja de jugar y ponte a estudiar, ¿no? ¿Le pones? Sí, sí, sí. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Es un gole, atento, atento, atento. Nene, nene, nene. ¿Qué hora que haces ahí? Tengo otro mando, pero es una mierda. O sea, está mejor que el que tengo, pero es una mierda. Y no, no, no quiero. Medio, nene. Otra, han dado bueno, han dado bueno. Soy muy malo, nene. Soy muy malo. Me retiro, me retiro. I'm retiring. What the fuck, bro. Espera. Ay, 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 ay. No, 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 no. Tragedia. Pa' ti, nene, pa' ti. Remata. Me la ha quitado Torres, bro. No, 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 no. Yo no vuelvo a hablar, yo no vuelvo a hablar de nada. No vuelvo a hablar. El directo lo vuelvo a hacer un día si quieres. No para dos. Todo malo en esta jugada. Pero ha sido god del chagade, no pasa nada. No puedes hecho. Estamos contra un CRL 22. Worst contender. Este cigarril que se puedan estudiar en su colegio mejor, porque para el rocket no sirven. Perdón, nene. Disculpa. No, no, estás agresivo, nene. ¿Qué pasa? osea que no te caes miedo desde asi a rado no 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 porque porque estudian porque estudian medio medio me ves nene no aqui no se piquean eh disculpame no no pasa nada tranquilo mira no tengo boost lo liamos chavales a ti nene oh ay dios metio metio nene a un prejam a ti torres ah que mal toque no no ha sido mal toque madre venga torres a la pared y estos a medio llega no creo no me fui muy arriba me vine arriba chavales no no me he ceroeado chat ay menos mal torres para mi me dio la porteria tu si a mi ahora esta torres alguien so muen me di otra vez o intento osea vaya pase era que pena que lo has debido si 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 estamos de no te pases estos ratos eh para que remates bueno pues ya estoy pero yo queria escuchar tu historia ala ala no bumpi a torres ala 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 low ala ala No tengo boost, eh. Yo tengo 20, nene. Tranquilo. No puede ser, no sale este. ¿A quién le salió? A mí no, a mí. No puedes. Ahora sí tengo, ahora sí tengo derecho. Es un individualista, es un individualista. Para ti, mira, mira cómo te la paso yo. No, confío, hermano. Toma, Torres. A la mierda. Toma. No tomo, no tomo. Es como cuando dijo él, Psycho. Además en el mismo mapa, eh. Pati, Pati Torres, literalmente pasa a 4 metros de bala. No, quítate, eh. Creativos, quítate, eh. ¿Qué haces ahí? A ver, me cayó la bola, eh. Es que me han tirado pagante, a mí no me engañas. No tengo boost, no tengo boost. Gol, mira. ¿Alguien? ¿Alguien? Esa. Sí, papu. Venga. Ah, no, no, no. No, me roba el boost. No, no, me estoy pipando. ¿Se la come? No se la come. Ah, yo pensé que se la comía. Esa, esto. Es como David Torre por el equipo. Tampoco. Hago pre-jamp. ¿Medio? Ah, bueno. Era un pasaco. Tengo 0, eh. Qué bueno, Torres. Acá Torres, medio, eh. Eso es gol. No, pues se me tira, pues no puedo. Me copiaron. Oye, vaya, ya está bien. Dale, todo derecho. Otra, otra, otra. La puta madre. No, no había confianza. Te he escodeado, nene. Te he escodeado. A ver, a ver, frío un pie. Toma. Es que no tengo boost, que no tengo boost. No, puede ser. No pasa nada, chavales. No creo, nene, ¿no? Sí, mira. Buen despeje. Corre. ¿Equipo? No sé cuál, eh. Yo soy duero. Sí, derecha. ¿A ti? No me lo creo. Va para abajo. Dime qué eras otra. No. Voy a torta, me había dado tú. Tengo un torta, ¿eh? No, sí, derecha. Hostias. Uy, 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 uy. Buenas. Buenos días, sigo aquí. ¿Alguien? No, no, no. No hay boost, no hay boost. Ahí está. Tranquilo. No tengo boost, eh. I'm speedy, I'm speedy, bro. Me voy, me voy, me voy. Yo no tengo boost. Toma. Voy, voy, voy. Oh, Dios. No hay boost. Te voy. Anhi, estoy fuerte. Ese es tipo... No sé qué hacen. No sé qué hacen. ¿Torres? Madriña. Voy, voy. ¿Te vas a tocar, ¿no? ¿Otra? He copiado. Me confío, hermano. No boost, sí boost. ¿Tu ya? Estoy lobo. Todo bien, todo bien, hermanito. Toma flick. Hostias, que va para abajo. Open. Nada, no ha ido bien, ¿eh? ¿Verdad? Buenas 1v1, 1v1, 2v1 Llego yo, a fake, a fake, a fake No, ha llegado él, ¡corran, corran, corren! Voy de una, eh Voy de nuevo Ya no Me han matado, me han matado Me he buscado Tengo 20 de atrás Cuidado, eh Tú y yo No tengo nada de boost, chavales No tengo boost, no tengo boost Oye, oye, me comí tremendo No tengo boost Fake Uno a un peado, uno a un peado No me ha tocado porque no tenía boost Se la dejo, se la dejo, se la dejo Claro que sí, tío, yo confío Yo confío, yo confío Yo confío, soy un confío Yo confío, marido Nada, que todo gracias a mi fake, eh Buenas torres, tío Ya lo he visto, Charlie, eh, comando Pero, y pasa de ti todos, eh No, si, está pasando de nosotros, total Se... se ha picado, eh El trio te mandeo, el trio te mandeo, total Oye, oye, no No, pues normal. No me saca de mierda, hermano. Y pan perro, pues normal, vamos. De x2 bloqueo, por lo menos. ¿Qué mierda es eso? Pero si te ganas clases. No, pero que está muy fuerte ese tío. Estoy ganas clases. Espera, te voy a enseñar, eh? A ver. No estás fuerte el nene. Mira. Mira, mira, te he enseñado. Te he enseñado. ¿Tú estás bien, bro? ¿Dónde va? Hostias, me ha matado un nene. Toma. Haz algo. No va a atacar, no va a atacar. Ha llegado, se le ha parado. ¿Dónde vas, nene? ¿Dónde vas? Que no tengo boost. ¿Apsidio? ¿Apsidio, nene? Tengo una, tengo una. Que no me apareció. Mira que ha hecho el nene. Seguid, diga para adelante. Yo no tengo boost. No me apareció el boost. Este tío pone un 1v1. Tío, estás muy hater, ¿eh? No, pero es que no sé. Siempre que no tienes nitro le aguanta. ¿A qué le vas a aguantar? ¿Que te hagan una electricidad? Pero, bro, ¿qué culpa tengo yo que es nene? Que tiene que ir ahí y se mete un prisa. Joder, tú, nene, qué malo eres, cabrón. No, 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 no. No, no, no. Voy a decirlo. Voy a decirlo. Por si acaso hay alguien grabando, ¿no? Dejad grabar. Dejad, dejad. No grabé esto, porque... No, remontamos esto, remontamos esto. Sí, sí, esto es remontada, eh, segura. Porque hago una pérdida de espacio. Qué puto. Qué puto, hostia. No estás hater, eh, nene. Te has pasado, te has enfadado. No, sí, lo has hecho enojar, eh, este. No, no, ha sido tú. No, mira, mete gol. ¡Ay, qué godazo! Vale. Ok. Iba a meter, pero le han tocado. No, bueno, espectáculo. Dísirlo que diga. Ya, ya, ya. Dejen de espamear, ¿no? Cuarta save. No. Esa es. Espera. No puede ser. Medio, medio, que me he quedado sin boost. Toma. No tengo boost. Oh, oh. ¿Tienes nenes creativos? Ocho, papu. Esa es. Lo matas. Ah. Está bueno, ya está. Bueno. Voy a llegar a él. Uy, no te lo tengo. Sí, in the death, eh, in the death. Hostias. No, no, no. Ahora sí. Yo no llego. Oye, oye. Te lo juro que igual es eso, eh. No, no, no. No quiero jugar. No, han metido un pepo bien dado. Las cosas como son. Ah, bueno, no. He visto que me había todo unquiado, eh. Está bueno. Pero no pasa nada. Tiene 140 de ping. Es entendible. No estoy siendo tóxico como otra gente, eh. Yo lo que no estoy entendiendo de este tío. Que buena, bro. Yo lo que no estoy entendiendo de este tío. Es porque le digo. Busca nenes a. Porque a mí me va bien. Y tú tienes mejor ping que yo. Está aquí. Y tú vayas mejor. Y a mí me va como el cudo en el NA, eh. Joder. Es que te lo diga, nene. Yo a veces jugaba con el NA y es que yo no veía. Oye, nena. ¿Cuánto te va? Pues no sé. A cientos bastantes. Perdón. Sí, no sé por qué. Qué mierda, eh. Sí. Vámonos. No, no. Tres minutos. Oye, qué tristeao. ¿Qué es esto? Nene, no botes. Si no me vengo abajo. Nos están grabando. Nos están grabando, chavales. Sí, yo mismo. Saluda. Saluda al vídeo. Hola, gente. Open, open. Venga a casa. Vamos. ¿Se remonta? ¿Se remonta? Creo que sí. No soy de actitud. No como otros. Hala. Hala. Y se lo torres. No, no. Yo estoy hablando de una actitud pésima. Ya está. Estoy soltado a factos. Una actitud de... Que, que... Que me han matado. No, nene. No te guste. No te guste. No te guste. No te guste. ¿Estás bien? No te pasa nada. No te pasa nada. Es verdad, nene. No te voy a cañar. Fuera torre. Ahí está. Madre. Que pepoto. Para. No te vas. No te vas. Bye, have a great time. Toma. Que buena, nene. Como mantenemos la presión aquí. Joder, ¿qué vas tú? ¿En serio? Bueno, pues tuya nene, ¿no? Sí, es mío, es mío ¡Olvídalo! ¡Me está mintiendo! ¡No tiene Netflix! Estoy más fuerte Y no la ganan Ojo No he puesto ningún gas, me voy a por hacer algo de ahí atrás ¡Hostias! Vale, ahí ¿Está bien? Bueno, Paco, tranquilo, tranquilo Yo también Pero ¿qué me hubiera dado así? Pero nada Sí, pero vamos a ver Tú llevas 340 puntos de un godo que se ha metido propia ¡Hala! Sí Nos llegó ¡Hala! ¡Métela! ¡Métela tú! Oh, vaya toque de mierda, ¿eh? Me sigo sin boost Open Open Vamos ¡De dream, eh! ¡De dream! ¡De dream! ¡De dream! ¡De dream, eh! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y no jodemos más! Ok, voy a seguir atentos ¡No puede ser! Erró el bus a uno, ¿eh? ¡Me ha tocado! ¡Free shot! Sí ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué estúpido! ¡Oh! ¡Pique a los dos! ¡Te veo! ¡Pique a los dos! ¡Eso debería ser bueno! ¡Vale, voy, voy yo! No tengo turbo, eh, pero me quedo ¡Lo dejo, lo dejo! ¡Vene! ¡Esa es! ¡Vale, intento medio, intento medio! ¡Sí, me quedo con Paz aquí, eh! ¡Yo más medio que eso no he podido! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Eso es gol de teatro! ¡Me he cambiado de cámara sin querer! ¡Toy ya te veo! ¡Oh! ¡Menos mal que he cambiado de cámara sin querer tú cuando has volado ahí! ¡Ah, qué espectáculo! ¡Cómo remontamos, eh! ¡Qué positivismo desprendemos! ¡Deja la tarabanda! ¡Ole gana el chat que no te va! ¡Joder, tú me estás hinchando a los huevos, eh! ¡Querda! ¡Voy doble! ¡Pues no voy doble! ¡Ahí va, eh! ¡Me giro sin boost! ¡Te ha gustado, eh, sí! ¡Me ha hecho otro fake! ¿Gumpeo? ¡Ay, Dios mío! ¡No brinco! ¡No me voy tirando para atrás! ¡Tengo el giro! ¡Tengo dos nomás, eh! ¡Gana feo! ¡One v one! ¡One v one! ¡One v one! ¡Ay, me la pare, hijo de puta! ¡Por querer piquearme, tío! ¡Increíble, increíble, increíble! ¡Medio, medio! ¡Auxilio! ¡No puedo hacer más, eh! ¡Vas a verlo, va a boost! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Yo no me voy a llevar! ¡Nadie yo! ¡Hostias! ¡Que agotao! ¡Nene, vas tú, eh! ¡Sí, sí, la gano! ¿Puedes subir torres? ¡Esa es! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, creo, no! ¡Sí, creo! ¡Sí, creo! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Los haters! ¡Que sigan hablando los haters! ¡A ver, ve! ¡Mira! 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 ¡Eso! El pase de una delicia... ¡Me siguen hablando los haters! ¡Mil puntos me he hecho! ¡No puedo! No, te has hecho 968, de hecho, hermano. No, no, no. ¡Mil, mil! ¡Para mí! ¡Mil imagen!